Es toda vida Y hace tener hijos Me ha dejado preñada, tío Yo no quiero tener hijos, pero Si esto es verlo en actual, imagínate Bienvenidos al canal de Chocopay Otra vez, después de nada de tiempo Yo soy Yami y aquí está Taizu Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, lo que vamos a ver es el stage de Dae De Heon De Heon De VIP Con su canción Shadow Que es un debut en solitario Sí, bueno, han hecho como dos debuts en uno Porque va debut, o sea, él va a cantar esta semana en los shows Y tal, y la semana que viene va Young Goop Y entonces sacan las dos canciones juntas, me imagino El digital o algo Entonces, pues eso Y esta canción es muy bonita y seguramente llore Ya os lo digo, ¿por qué? Porque la cantó en París Todas las veces dice que llora y nunca llora O sea, da igual Es lo único de llore interno ¿Sabes? La cantó en París Porque ya sabías que iba a salir Claro, yo me sé la canción ya casi Quiero ver el stage Y la tengo Y todo Pero tengo la canción de vídeos Que por cierto, la canción Como no sabíamos que se llamaba Shadow Tú buscas las fancams Y las fancams es Love Me Now Y resulta que en ningún momento de la canción dice Love Me Now Dice... Bueno, dice otra frase que ahora mismo no me acuerdo No sé quién es cuánto Me Now ¿Sabes? Entonces claro, entre que su inglés es así y el nuestro también Pues todas las fans hemos entendido Love Me Now Y de hecho, todas las llamamos Todo el mundo la llamaba Love Me Now Bueno Pues eso Como ya hemos dicho antes Los vídeos van a ser cortitos Así que vamos a empezar ya rápido, rapidísimo Sí, que entre no tenemos batería y no tenemos tiempo Claro Bueno, pues... Por cierto, todo el mundo sabe, ¿no? Que The Hyun es mi semi-ultimate bias En plan, que no llega al nivel de Leo Pero tampoco está al nivel de los demás Entonces pues estoy todavía como... Más hiper Más hiper Sí Entonces pues vale Venga va La actuación de The Hyun De VIP El show champion Shadow Y... Sí Ya Que guapo Special combat Bueno, sería Hot Debut Bueno Es que qué guapo y encima de Moreno, tío Es que yo lo vi de rubio A mí de rubio me gusta muchísimo, tío Que a mí Y de Moreno Y de color que se ponga Da, eh Uff ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sí! Nos he tuh lo grabándose en directo ¡Kliko! ¿Ves?! Canta en directo Miente Jęt otmiente ¡Qué malo! Y tú con la camisa así... ¡Yo estoy esperando que en cualquier momento se agarra! ¡Es un mina! Y aquí decimos los mina. ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Por favor! O sea, o sea... ¡Me estás agarrando, tío! ¿Qué? ¡Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dios! ¡Qué gracia toda esta coreografía! ¡Dios! ¡Dios! ¡Bua! Es que este trazo... ...la hace celo. Pues ahora no. Está esta canción la canta con celo. ¿Pero es en este canal lo van a ver menores? Porque diría muchas abajadas, ¿eh? Pero bien, esto es muy porno, ¿eh? ¡Dios! ¡Otra vez los pelos de puta! ¡Qué pato! ¡Jajaja! Tío, es que esa coreografía... ¡Es que esa coreografía, la... ¡Ess! ¡Ess! ¡La coreografía yo, tío! ¡La coreografía yo, tío! Jajaja, es que esa coreografía yo, tío. Pero las babies que están ahí ¿Cómo sobreviven a esto? No sé, yo me he ido a la mierda ya Y no es ni mi día Tío, ¿y el cartel de Vat19 dónde está? Pues imagínate, porque esto En el concierto Y de repente también aparece celo por ahí, ¿sabes? Y... Estanead a B Aunque solo sea por estas maravillas Que sueltan de vez en cuando Bueno, es que me he pedido estrenarlo por todo Pero, o sea ¿Alguien me puede explicar cómo habéis sobrevivido Al stage de Daeh? O sea No sé Yo creo que me quedo sin alma ¿Sabes? Bueno, pues ya está La semana que viene O sea, esta semana promociona Lae Y la semana que viene empieza a promocionar John Goop Con su canción en solitario también Que de hecho SBS Ya se la ha censurado Porque dice Quiero tu cuerpo encima del mío Por esa frase Pero sí Pero sí, pero si el de Dash y el de John Goop O sea, es que Vais a flipar Bueno, pues eso ha sido todo Eso Lo dejamos aquí Porque es maravilloso Beautiful Wonderful Magnificent Sí Lo que sea Genial Y pues Ya sabéis Si os ha gustado Dadle like Suscribíos Dadle a la campanita Que os avisa de las cojas Y Y dejadnos comentarios También De Lo que quieran De amor si puede ser Porque Si habéis muerto también Yo sí Tenéis calor Yo también Y ya está Y nos vemos en el siguiente vídeo Dentro de poco Añau Chao pescaos